Let's go my friend No esta el punto de vista Que otra vez aqui Puta que vergo de humo estiraron que ya no da ni mierda No es humo es el clima Pues si humo Pues con la x3 apenas y vega No es el clima eh Quita maldita Me había toqueado a uno Muerto Que rica esta la carta No Sabe a chocolate Sabe a chocolate Ah es que esta montando Ah es que esta montando Esta acaba de volar el cuerpo No La espalda Madre No me dejo ni voltear a ver para atras Ufff Que esta el deploy Creo que si No se si lo mato Bueno ahi hay uno Volatelo volatelo Ah ahi hay un aliado No igual si lo volo Hay que esconderlo mejor Deploy No se lo pego Cuesta yo no los veo ¡No se ve a nadie! ¡No se ve a nadie! ¡Vamos atrás! ¿No? Le apunto muy arriba ¡Quieta tanque mierda! Oye, nena Oh, ese sonado Ya va Se lo bajaron Ya está aclarando el clima Estoy confriendo, compa ¿Qué ha pasado, compa? ¿Qué ha pasado, compa? ¡Adiós, mamá yutón! Ya, te lo mato Puta, ya te revivieron, ve Tengo gente aquí atrás Tengo gente aquí atrás ¿Qué? ¿Qué pasa este headshot? Ni yo me la creo Ah, el tanque tal vez Hay uno Hay uno ¡Uffa! ¡Está bien, mamá! ¡Está bien! ¡A tu derecha! ¿Cómo te harí? ¡No! ¡Le dejé una bala! Te he cagado ¡Está cagado! ¡Como te mataba! Este aviso del... del play creo Ahí está todavía No la vi ¿Ya la mataste? ¿A quién? Al que está allí, todavía está allí ¿A dónde vas? Abajo No, ya le hecharon No, ya le echó alquien más ¡Vamos a hacer lo que pasa! ¡Vamos a hacer lo que pasa! ¡Quieta un árbol! ¡Vamos a darme! ¡Vamos a hacer lo que pasa! ¡No, no! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar! Le di por... Y me lo hueve y este fue... ¡Viene uno! ¡Tienen dos! ¡Hala madre! ¡Tienen un barco! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Espero que nos hayan echado el diplo Eh, ese sí, es el echado No, ahí está todavía ¡Ah! No, pero este es otro Este es el del edificio Borra espetilla mio esa quizás Ah, pero ya va a liberar Ahí está, me lo bajé, me lo bajé, me lo bajé Hay otro a la derecha Se spawnean el deploy y lo vamos a mandar ¿Por qué no se ha dado cuenta? Rápido antes de que lo encuentre Ah, lo encontró Ahora ya murió Es cuando yo resucito y pongo otra Buen trabajo, tomamos el objetivo ballena Ahora podemos atacar el objetivo Vamos al SEME Vamos a atacar el objetivo Vamos a atacar el objetivo WTF Pensé que era aliado el que vi Vamos a atacar el objetivo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me asustó! Yo esperando lo de la izquierda, porque lo de la izquierda había un madero Vamos a probar con esto Podemos atacar el objetivo ¿Y cómo es que no ganan puntos y no hay nadie hoy? ¡Ataque en el objetivo! No sé ¡Hala! ¿Dónde está? Porque yo estoy en su respawn y no hay nadie, hermano Pues sí, es que no están en el respawn, están agarrando el punto ¿Por qué te esquives todo detrás de ellos, hermano? Pues sí, es que ya están allí, pendejo, todos nosotros estamos detrás ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Podemos atacar el objetivo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo no le di? ¿Cómo no fue headshot? ¡Oh, papá! Ya me vio el tanque mierda ¡Suscríbete! ¡Hola, papá! ¡Cómo me vio! ¿Qué te pasó, man? ¡Qué hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Revive! ¡Ay, ya me he morido! ¡El pendejo se va! ¡Al tanque! 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 ¡No le di! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me voy a poner asunto para terminar! ¡Aquí a veces renta! ¡Aquí a veces renta y a veces no renta! ¡Aquí a veces renta! ¡No! ¡No me cojones! ¡No le pones A! ¡Con qué arma vengo! al fondo hay uno con que arma ven no es momento de ponerse a probar arma no es nada no me lees este jefe y el otro en el otro lado según el no lo voy a matar solo se esta moviendo tengo alguien mas zonas en la boca le fue le di como 3 balas y solo le baje ese poquito este deploy esta mas atrás movelo pues ahí hay uno ¡Adiós! Ah, hay un tanque disparándote ya, revivirme el que fue la pernilla, no sé si... Ay no, me matas y te revivo, ¿no? Zora, revivirme... ¿Qué te pasó Zora? ¡Me morí! No puedo subir al puente Puta, no puedo ni respawnear ni a mi compañera ni nada Uy, qué buen hecho, loco Mierda, quedó muy acá ¿Dónde está? Ya sé dónde está Se desactivó el objetivo ha girado ¡Aquí! ¡Aquí me vea! ¡Panen en mí! ¡Y verán algo maravilloso! Me gusta la carga Puedes cancelar su recarga Y quedarte con las balas que ya recargaron ¡No, madre! Puedes cancelar su recarga ¡Oh, madre! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Vamos! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Qué fiesta la que tengo aquí arriba! Esa es mala ubicación. ¡Eso es la nube, no! ¡Eso es la nube! ¡¿Qué?! ¡Oh, f***! ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué fiesta la que tenía allá arriba! En su medio, en un callejón, cabrón. Y de frente tenía un puto tanque. ¡Y me hice unos 5 headshots seguido! ¡No, joder! ¡Hola, mirame en primer lugar! ¡Eso! ¡Perro maldito, decimos! Puto, y yo por qué ando con un gringo. Sokeima.